Se han ido todos, he visto amigos fallecer y llegan otros Y con el mismo padecer, el dios de todos Un hijo de puta poder, puede con todo Yo me resisto al caer, tú sabes mucho Yo solo sé cómo fue, crecí del cucho Bebí hasta hartarme y lloré, por eso lucho Él es paciente y yo también, no espero nada El mundo me jodió bien, me dio por culo Hoy digo yo que le den, esto está hecho Muchacho, pecho y desdén Hay una puerta abierta para ti Es mi casita, todos quieren venir Hay una puerta abierta, no es el fin Hay una puerta abierta para ti Es mi casita, todos quieren venir Hay una puerta abierta, no es el fin Es mi casita, todos quieren venir Y recuerda que si te vas estaremos aquí Si decides volver, te esperaremos Si esto funcionará a pesar de tu partida No hay nadie indispensable, la máquina te irá Hay una puerta abierta para ti Es mi casita, todos quieren venir Hay una puerta abierta, no es el fin Hay una puerta abierta para ti Es mi casita, todos quieren venir Hay una puerta abierta, no es el fin 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 No es el fin